Llegaron las elecciones Fuimos a botar, a mi me gustó mi vieja porque no supe bailar Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás de la cordillo Alguno que no le guste mi modo de zapatear, que vaya reino hasta el baile y que lo enseñen a bailar Alguno que no le guste mi modo de zapatear, que vaya reino hasta el baile y que lo enseñen a bailar Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás de la cordillo Las botas que yo me pongo cuando voy a zapatear Son botas recién compradas pa' que puedan aguantar Las botas que yo me pongo cuando voy a zapatear Son botas recién compradas pa' que puedan aguantar Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás de la cordillo Música Música Gracias por ver el video.